bueno a mí me inspira y me hace soñar todos los días el poder encontrar yo les he dicho que pues a mí las cosas materiales por supuesto que me gustan y por supuesto qué me dan comodidad y por supuesto que también las aprecio pero a mí realmente lo que lo que siempre me va a mover hacia el futuro y mis sueños más grandes están yo esto lo disfruto demasiado a mí me gusta muchísimo dañarle el coco a la gente me gusta muchísimo encontrar personas nuevas y dañarles el coco y cómo enrutar las en sus caminos y yo los mayores sueños que tengo hacia el futuro va a ser con con ver eventos muy grandes dentro del negocio de amway ver organizaciones grandes ver líderes de nuestro negocio que llegan a pines grandototes ver personas que compran su jet privados y que tienen su yate y viajan por el mundo y que lo hacen exclusivamente con el negocio de amway yo mi sueño más grande es ver a más personas felices dentro del negocio de amway mi sueño más grande es ayudar a que más personas se liberen de la esclavitud que tienen allá afuera de la televisión y del consumo y de los impuestos y de las carreras universitarias esclavizantes y ese es mi mayor reto y mi mayor sueño está muy relacionado con personas y he notado que yo soy más feliz cuando hago eso con una persona a cuando cambio de carro o que soy más feliz cuando hago eso con una persona cuando puedo comprar una casa más grande y entonces yo me oriento allí la otra vez y creo que en estos días por youtube publicaron algo yo le instale energía solar a mi casa y vinieron un poco de ingenieros y gente a instalar la energía solar pero una empresa externa vino a hacer la auditoría y el ingeniero que hizo la auditoría me preguntó que por qué había colocado paneles solares y yo le dije porque yo amo las cosas que me liberen de la masa y creo que después de tener un astro tan increíble alumbrando en el cielo que nos da energía pues por qué no vivir de la energía de ese astro de ese astro y entonces pusimos pues toda la energía y le llamó la atención lo que yo le hablé y me dijo me parece increíble lo que piensas y sobre eso yo he estudiado mucho es un ingeniero electricista y me dijo me gustó mucho lo que dice y yo he vivido siempre pensando en que uno tiene que liberarse de las cosas y por eso yo también trabajo en la energía solar y me dijo y qué otras cosas hace yo le digo otra cosa que me liberé fue del consumo de vivir consumiendo en los supermercados y de gastarme la plata en los supermercados y de ser esclavo del consumo y yo logré volver el consumo en un negocio propio y con el consumo me liberé de tener que trabajar y con el consumo me liberé de los bancos y los bancos ahora me persiguen y yo no quiero ir a los bancos y yo le saco la cola a los bancos y me liberé de las universidades y me liberé de tener que trabajar y me liberé de literalmente la sociedad que me esclavizaba y él me dijo como así que te liberaste con el consumo y entonces yo me acerqué a una baldosa del piso con un marcador y le di el plan y me dijo eso es increíble nunca lo había escuchado o si lo había escuchado pero no de la manera como tú me lo cuentas cuando empezamos yo quiero hacer eso y empezó a soñar y empezó a escuchar audio de luís costa y empezó a escuchar audios míos y empezó y me llama cinco o siete veces al día y me escribe whatsapp y me dice no he podido dormir me he leído tres libros me dice tengo 100 amigos en todo el mundo en colombia y en todas partes que aman esto que estamos aprendiendo y eso a mí me da mucha felicidad y yo pregunto cuántas personas hay allá afuera que quieren hacer esto y eso me da demasiada emoción eso me da muchísima felicidad y me he puesto el reto de simplemente seguir viviendo y salir a la calle y hoy y por eso yo les digo que ustedes cuando se queden y cuando avancen y cuando avancen más ustedes van a evolucionar todos nosotros estamos evolucionando yo estoy evolucionando y la educación lo que hace es que nos hace evolucionar la conciencia y nos hace ver el negocio cada vez más mágico más sencillo de hacer y más increíble y hoy ese ingeniero que les estoy contando ese dato entró y cuando yo lo vi hubo como así como un rayito de luz cuando nos vimos y yo dije aquí hay algo y efectivamente había un líder que quería empezar puede que él no llegue a diamante yo no lo sé pero esa persona está hecha para traer una organización nueva a este negocio miren el grado de dificultad cero es un grado de dificultad cero les vivimos en el paraíso es un grado de dificultad cero es cero dificultad y cuando vamos a cualquier parte vamos a un bar vamos a un restaurante y vamos a una tienda de ropa a cualquier parte y veo a una persona y es increíble nos vemos hay un rayo que se ve así en los ojos y yo digo increíble y siento la necesidad de hacerme inmediatamente amigo de esa persona y contarle el negocio y después hacerlo líder y yo me pregunto es demasiada la abundancia aquí mismo hacia el lado izquierdo mío está una ciudad de tres millones de habitantes y desde que yo vivo aquí veo toda esa ciudad y yo digo que gran abundancia tienen que siempre pensar en eso tienen que siempre pensar en eso cuántas personas ahí en esos tres millones de habitantes están listas para que alguien que esté despierto los ayude a despertar déjenme decirles que esas son las cosas que a mí siempre me han apasionado el negocio de amway y es lo que más felicidad me da verlos a ustedes que lleguen a diamante verlos a ustedes que cumplen sus sueños verlos a ustedes que ayudan a sus familias verlos a ustedes que sus caras les cambian porque la educación transforma sus vidas verlos a ustedes que empiezan a viajar por el mundo verlos a ustedes que siempre van a ser que el mundo que los rodea va a ser mejor verlos a ustedes en los viajes de liderazgo que tenemos y encontrarnos en el exterior siempre va a ser maravilloso y ver que ustedes descubren un juguete para seguir viviendo y para seguir soñando y los carros y las casas y las cosas que podamos comprar son demasiado pequeñas y demasiado insignificantes frente al bien que le podemos hacer a las personas y frente al sueño que podemos incubar en el corazón de muchas personas por eso es súper lindo este evento que ustedes han hecho comenzando el año fiscal ustedes tienen un corazón grandotote ustedes son líderes increíbles ustedes tienen un amor un amor genial por la gente y ese amor que ustedes tienen por la gente es la mayor ventaja que ustedes van a tener y ustedes a medida que crezcan van a darse cuenta que ese es el mayor regalo y ese es el mayor juguete que nosotros podemos tener por eso yo amo el negocio de amway amo esta industria porque me permite tener un juguete incambiable me permite tener un juguete llenísimo de posibilidades que no me da la necesidad de buscar absolutamente nada más porque es tan enorme la oportunidad que me permite soñar hace poquito me decían y una cosa que te quieras comprar y yo les dije yo quiero comprarme un jet privado y pero eso no es tan importante para la felicidad pero yo lo puedo hacer y lo puedo comprar y puedo viajar por el mundo y puedo decirle a mis amigos vámonos a este fin de semana a praga o vámonos a madrid o vámonos a miami pero yo cuando comparo eso con el sueño de despertar personas y de hacer que esto se vuelva increíble y de que la gente sea más feliz de verdad que tiene mucho más sentido eso último de manera que les deseo un año exitosísimo les deseo un año llenísimo de pasión les deseo que tengan una gran convención inviten inviten muchas personas a esa convención de luna par esos oradores que tienen son súper súper increíbles sus historias y estos meses que vienen hasta noviembre dedíquenlos en enamorar personas jamás piensen en los resultados de ustedes piensen en el impacto que pueden tener en otras personas y se van a dar cuenta que ese es uno de los mayores secretos para que las personas vengan a ustedes y para que las personas valoren el negocio este año fiscal va a marcar después de la situación que vivimos algo increíble dentro del negocio de un way van a hacer muchísimos nuevos pines muchísimos nuevos líderes pero líderes de los que queremos que se queden líderes de los que creemos que porque mueran dentro de esta industria dentro de este negocio porque entiendan eso que yo les acabo de contar y es que el negocio jamás se acaba porque lo que buscamos no es dinero lo que buscamos es ayudar a otros y eso no tiene límite un feliz año fiscal para todos apasionen se por cumplir los sueños y ya saben que yo siempre pues mientras yo esté aquí con ustedes vivo voy a estar para respaldar los sueños de ustedes para apoyar a sus líderes para ser amigos de ustedes para hacer equipo con sus diamantes y para soñar con los sueños que ustedes tienen que no tienen que ser